En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Autoridad Portuaria y el conjunto del puerto Vallejeciras queremos hacer patente nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Venimos trabajando en la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias y un buen ejemplo es la renovación del parque móvil por vehículos eléctricos e híbridos. En concreto, en esta primera fase estamos renovando 36 vehículos más la infraestructura de recarga necesaria en las áreas portuarias de las Jeciras, Tarifa, Campamento y La Línea. Todo este proyecto estará culminado en 2022 y representa una inversión total de un millón y medio de euros que cuenta con el apoyo del Plan Muz para la movilidad eficiente y sostenible estando cofinanciado por IDEA, la Agencia Andaluza de la Energía y el Fondo FEDER.